Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos de Telesur, bienvenidos a Somos, la ventana cultural que visibiliza las manifestaciones, la identidad y el patrimonio de nuestros pueblos de América y el mundo. Contentos de recibirlos hoy con un abrazo de parte de todo nuestro equipo técnico y de producción de inmediato. Les invitamos a ver lo que hemos preparado para ustedes en esta edición de Somos del día de hoy. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada en los pueblos del mundo. La compañía de teatro infantil La Colmenita de Cuba festejará su cumpleaños número 30 en el Teatro Carlos Marx. Al norte de Albania, diversas máscaras de carnaval son fabricadas con el objetivo de viajar por todo el mundo. Además, conversaremos con nuestra corresponsal de Telesur en Chile, Paola Dracnik, quien nos contará los detalles de la presentación de Mon Laferd en el Festival de Viña 2020. Esto y mucho más hoy en Somos. Parte de lo que estaremos abordando en esta edición de Somos del día de hoy. Conéctense a través de arroba Somos Telesur en Instagram y Twitter, arroba María P. Telesur en Twitter. Por allí también nos encontramos. Una pausa, venimos para hacer nuestro recorrido informativo y hablar de lo que ha acontecido en los últimos días en el Festival de Viña del Mar en Chile. Mucho que contarles. Ya venimos. Iniciamos nuestro recorrido cultural en Cuba. La compañía teatral Infantil La Colmenita festejará su cumpleaños número 30 con presentaciones los días 29 de febrero y primero de marzo en el capitalino Teatro Carlos Marx, donde subirá a escena su espectáculo Blancanieves y Los Siete Enanitos. Estas obras cuentan con el guión de Julia González, basado en el original de Los Hermanos Grimm, música de Jamel Romero, coreografías de Iralda Malberti y bajo la dirección de Carlos Alberto Tincremata. Fundada en febrero de 1990, La Colmenita inició un largo educativo y fructífero peregrinar por las tablas hasta convertirse en el año 2007 en la embajadora de buena voluntad del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Actualmente en la sede central de la compañía actúan 114 niños, pero solo en La Habana existen 14 colmenitas como resultado de la expansión de este proyecto, además de otras que existen a lo largo de la isla, incluso en otros países, como es el caso de El Salvador y Venezuela. Talento puro, una hermosa manera de con amor enseñar a través de la cultura los valores. Y seguimos en la mayor de las Antillas. Estas escenarios acogerán la sexta edición del Festival Internacional de Circo Pista Joven, donde acróbatas, magos, payasos, malabaristas, gimnastas y equilibristas de media docena de países serán los protagonistas. Este espectáculo es una oportunidad para mostrar el talento de los artistas cubanos, posicionar la enseñanza del circo en este país dentro de lo mejor a nivel internacional. Más de 30 artistas competirán en el certamen que está previsto para el 2 y el 6 de marzo en las sedes principales del evento, que son la Escuela Nacional y la Carpa Trompo Loco. Durante el festival tendrá lugar el lanzamiento de un proyecto con el cual se fundará una escuela latinoamericana de circo con sede en Cuba. La edición Pista Joven, su objetivo es funcionar como un espacio de intercambio de estudiantes y profesores y de esta forma ampliar el alcance de la entidad a partir de los servicios académicos internacionales. Allí vemos la información en nuestra pantalla a través del portal web de Prensa Latina. Vamos hasta Angola, en Luanda, donde tres jornadas de desfiles dieron vida al carnaval, reuniendo a miles de personas en un ambiente de alegría y de paz. La noche de este 24 de febrero se disfrutó un espectáculo marcado por la creatividad de las agrupaciones en competencia, las cuales sobresalieron por las propuestas de difusión de ritmos, vestimenta e ideas temáticas de sus presentaciones. El carnaval contó con turistas procedentes de diversos países que se sumaron a la celebración. Entre la programación, además, se encuentran más de 40 agrupaciones de adultos e infantiles, danzas tradicionales, personales, vestidos con trajes típicos de la altura angoleña y el evento cuenta con un jurado que anunciará los ganadores del carnaval Luanda, clase A. Carnaval es así en Luanda. Vamos ahora hasta Egipto para país que podría inscribir octavo sitio en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Los monasterios de Huaybi y el Natrún, en el paisaje egipcio, podría ser la nueva maravilla del mundo. Un grupo de expertos fundamentó la propuesta dirigida a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con la esperanza de que los cuatro monasterios sobrevivientes del paso del tiempo sean distinguidos por su historia y valores arquitectónicos. Huaybi y el Natrún era importante para los hombres y las mujeres del Antiguo Egipto. Este lugar le proporcionaba el carbonato sódico necesario en el proceso de la momificación, debido a su área era también rica en sales. Estos sitios que perviven están reconocidos entre los más visitados del mundo. Y hablemos ahora acerca del Eternauta, la gran historieta argentina marcada por la tragedia que será lanzada como una serie en la plataforma digital Netflix, un famoso cómic símbolo cultural y político escrito por Héctor Germán Ostergel. Este cómic cobrará nuevamente vida a través de un proyecto audiovisual en formato serie para la resignación de las nuevas generaciones, una noticia que ha sido esperada y además celebrada por miles de lectores, seguidores de este cómic. La plataforma de video anunció la distribución internacional de la adaptación de la obra y el estreno se iría o sería para finales del año 2021. Será dirigida por Bruno Stagnaro y este cómic narra una invasión extraterrestre a través del personaje Juan Salvo, héroe anónimo y colectivo que se une a una oposición civil y militariza a esta ocupación alienígena. Enclavado en la estética y las temáticas típicas de la ciencia ficción distópica de la Guerra Fría, así se ha convertido en un éxito instantáneo, seguido por muchos con una carga política y social importante, con una historia que podría parecerse a muchas actuales y reales de nuestra América. De esta forma, entonces ahora estará no solo en las historietas escritas, también estará en las pantallas de la televisión digital. Así nuestro recorrido informativo por la jornada cultural de nuestra América y el mundo. Hacemos una nueva pausa, venimos para contarles más de lo que ha acontecido en carnavales. Mucha información el día de hoy, ya venimos. Estamos de regreso en Somos con más información. Vamos ahora hasta Albania para contarles que diversas máscaras del carnaval fabricadas al norte de este país viajan por todo el mundo para de esta manera llevar la fiesta y el virtuosismo de la elaboración de estas máscaras artesanales. Vamos a ver el siguiente informe para contarles más. En una pequeña fábrica al norte de Albania, diversos artesanos pintan, decoran y pegan minuciosamente decenas de miles de máscaras venecianas que los juerguistas de todo el mundo se han puesto durante la temporada de carnaval. La producción de una máscara es como el amor en sí mismo. Es una obra de arte que nos hace felices al poder crear algo hermoso y que al final muchas personas aprecian. Esta es una de las últimas máscaras que hemos hecho. Se basa en un diseño de Gustav Klimt y luego la agregamos por nuestra cuenta, basada en la inspiración del momento, para que sea lo más hermosa posible. La fábrica de máscaras de arte de Venecia y su personal exportan hasta 30.000 máscaras anualmente a unos 40 países de todo el mundo, incluidos Italia, Francia, el Reino Unido y Australia. Las máscaras producidas por nuestras fábricas son tratadas como obras de arte. En cada una de ellas hay mucho trabajo, desde el primer momento hasta el final de su producción, lo que las convierte en un objeto único y encantador. Eso es admirado y guardado con amor. Durante el periodo de carnaval, las máscaras venecianas producidas por nosotros se pueden encontrar en diferentes países del mundo, desde Australia hasta Inglaterra. Tenemos clientes en al menos 40 países. Su propietario abrió la fábrica en el norte de Schroeder en 1997, después de trabajar en el extranjero. También ha abierto siete tiendas en Venecia que sirven como sala de exposición para profesionales del cine y del teatro, que también adquieren las máscaras para sus producciones. Así los carnavales en cada rincón del mundo. Establecemos una pausa. Venimos para contarles lo que ha acontecido en las últimas horas en el Festival de Viña del Mar. Protestas, muchas cosas que contar, presentaciones de artistas y en los escenarios, mucha censura por parte de la producción del festival. Tenemos a nuestra compañera Paola Drágnic. Al regreso, no se vayan. Ya venimos. Estamos de vuelta en Somos. En Chile continúa el Festival de Viña del Mar 2020. La presentación de la cantante Mon Laferte la noche de este 24 de febrero dio mucho de qué hablar. En conjunto con nuevos incidentes en los alrededores de la Quinta Vergara, con las protestas sociales en contra del presidente Sebastián Piñera. Vamos a ver la siguiente historia que resume entonces lo que aconteció este lunes en la Quinta Vergara. El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar tuvo un arranque complejo rodeado de protestas por demandas sociales que no han cesado desde octubre de 2019 y graves denuncias de violaciones a los derechos humanos. En la segunda noche del festival se presentó la cantante chilena Mon Laferte, quien cantó 18 canciones de su discografía desde baladas hasta la tradicional cueca, para la que invitó al escenario a 50 cantautoras populares del país, así mostrando su apoyo a las protestas sociales. La artista chilena se refirió a la actual situación del país y comentó sobre su dilema de asistir o no al festival, por lo que expresó que no se puede hacer una fiesta en medio de las injusticias y las violaciones a los derechos humanos. La cantante ganó las gaviotas de oro y plata, y aunque se mostró muy emocionada, los devolvió, así expresando su rechazo con el festival. La FERT ha demostrado su apoyo a los chilenos de diferentes maneras, y una de ellas fue cuando enseñó sus pechos en la entrega de los Grammys latinos el pasado noviembre, como símbolo de protestas por la represión policial que viven recibiendo los manifestantes por parte de carabineros. El Festival de Viña se realiza este año bajo inéditas medidas de seguridad, como la instalación de detectores de metales, cordones policiales e iluminación en los sitios aledaños a la Quinta Vergara. A esto se sumó la prohibición de pancartas y la censura de las protestas dentro y alrededor de la Quinta, al punto de quitar el audioambiente del público para las transmisiones por medios de comunicación, así como la orden de quitar símbolos de protestas a los artistas por parte de la producción del evento. Es parte de lo que ha acontecido entonces en esta edición del Festival de Viña del Mar, protestas alrededor de la Quinta Vergara en Chile, protestas dentro del recinto, protestas del público y, bueno, mucha censura por parte de la producción de este festival. Vamos a contactar de inmediato con nuestra compañera Paula Dracnik, ella está en Santiago de Chile, nos tienes detalles de lo que ha acontecido en las últimas horas. En este festival, en esta cartelera artística, también desde el escenario se ha llevado a cabo muchas protestas. Simón Laferte, por supuesto, que era una de las actuaciones más esperadas por su apoyo desde hace varios meses a los hechos sociales que vienen suscitándose en Chile. Establecemos contacto con Paola. Un abrazo para ti, Paola. ¿Cómo estás? Bienvenida somos. ¿Qué tal, María Antonieta? Un saludo para ti y para toda la audiencia de Telesur. Pues, sí, como bien decías, mira, ayer fue la noche de las mujeres chilenas. Abrió Mon Laferte, siguió una actriz chilena que hace stand-up comedy que también abordó durante toda su rutina asuntos del estallido social. Y cerró Francisca Valenzuela, que incluso corrió una parte de esta rutina de las llamadas Las Tesis, un violador en tu camino. Fue una noche femenina, pero también absolutamente marcada por este contenido de las demandas sociales que ha estado presente en el estallido social. Podríamos decir que ayer Mon Laferte finalmente despierta al público, o más bien no le quedó otra la producción del Festival de Viña del Mar, que finalmente abrí los micrófonos porque Mon Laferte empezó a interactuar con el público de tal forma que era imposible que no se sintieran, por ejemplo, los cánticos en contra del presidente Sebastián Piñera. Y este cántico particular en Chile que dice El que nos salta es Paco, haciendo referencia a Carabineros. Mon Laferte se levanta de la silla y ella comienza a saltar siguiendo un poco el juego con el público. La vimos íntima, la vimos contando sus miedos, porque hay que recordar que Carabineros de Chile emprendió una acción legal en contra del artista luego de dar su opinión sobre estos atentados incendiarios en distintas estaciones del metro, donde hasta el momento, hasta el día de hoy hay sospechas respecto de posibles montajes de la fuerza policial chilena. Ella hace este comentario en una entrevista a un medio internacional y Carabineros de Chile anuncia esta acción en su contra, esta acción judicial en su contra, que por cierto continúa. No es algo que se haya detenido, pero el público ayer la apoyó y le gritaba no está sola, no está sola, se pudo por primera vez escuchar realmente a este público de Viña del Mar. Lo que sí las cámaras oficiales de la transmisión tímidamente enfocaron al público y podríamos decir que dentro de toda la gama de manifestaciones que hemos visto, una de esas es que se tapan un ojo cuando la cámara oficial de la transmisión enfoca a alguien del público y por tanto ha sido bastante singular para los periodistas ver cómo se ha transmitido este festival de Viña María Antonieta porque como te comentaba ayer, había ya algunas tradiciones dentro de la interacción con el público. Hay que recordar que era conocido como el monstruo, un público bravío que siempre se manifestaba, que tenía carteles, nada de eso habíamos visto hasta ayer donde Mont Laferte le dobla un poco la mano a la censura de la producción, hace esta interacción con el público y finalmente se destapa y todo el planeta termina por escuchar estos cánticos en contra del presidente Sebastián Piñera y de carabineros de Chile. María Antonieta. Sí, Paola, nos decías sobre las acciones judiciales que han estado sobre Mont Laferte una vez que decidió tomar posición política desde otros eventos a nivel internacional. Pero justamente vamos a escuchar parte de lo que dijo Mont Laferte al llegar al escenario de Viña del Mar, quien además manifestó el miedo, el temor que tenía de regresar a Chile, aunque la auparon para hacerlo puesto que es una de las voces más importantes, femeninas y además artísticas que apoyan a estas manifestaciones. Vamos a escuchar lo que dijo Mont Laferte. La verdad, he estado muy nerviosa, he tenido miedo, he estado asustada, pero también me he sentido súper valiente. Y al final me dijeron que tenía que preparar un discurso para el día. Bueno, me decían, no, tenés que decir algo, tú tenés que decir. Y yo decía, ¿por qué yo tengo que decir algo? Si yo soy una cantante nomás que da su opinión como cualquier persona. Entonces, quiero contarles, perdón por hablar tanto, Viña, ya me alargué de mi tiempo. Lo que quería decir, en realidad, era que yo lo único que sé hacer es cantar. Bueno, allí manifiesta entonces Mont Laferte el temor que tenía de regresar a Chile. Entre otras cosas, los manifestantes han estado alrededor de la Quinta Vergara. Ha habido represión, Paola, por parte de los carabineros, para las personas que han intentado acercarse. Cuéntanos cuál es entonces, además de Viña del Mar, el ambiente que se vive, los comentarios que se hacen en Chile respecto a este festival que gira en torno a un momento muy complicado social en Chile. Cuéntanos. Así es, de hecho, María Antonieta, fíjate que Mont Laferte es pobladora. Ella nace en una de las barriadas más pobres que están en los cerros, en las colinas de Viña del Mar, que son parte de las personas que han bajado hasta la explanada, donde está la Quinta Vergara, a manifestarse. No solo aquellos que ingresaron como público, sino los que directamente están afuera sosteniendo esta protesta. Vamos a escuchar lo que dicen algunos de los manifestantes. Es una de las comunas más ricas del país, sin embargo, tiene tres campamentos de los más antiguos y de los más grandes del país. El 68% de la población de Viña del Mar está debajo de la línea de la pobreza. Existen 12 sectores que no tienen agua potable, donde la gente no tiene baño, es lo que tiene que ir a hacer, caca al cerro. Nosotros estamos aquí y decir no al festival porque Viña necesita otras cosas. Viña no es todo aquel centro, Viña es mucho más en todos los cerros. Esa es, María Antonieta, uno de los temas más sensibles, porque hemos recordado, por ejemplo, estos incendios tremendos que ocurren en la Quinta Región. Esto es en Valparaíso, pegadito a Viña del Mar. Viña del Mar tiene problemas, además, de abastecimiento con el hospital. Veíamos ayer imágenes de pacientes que protestaban en este reloj emblemático de Viña del Mar, con carteles que decían, Viña tiene festival, pero no tiene hospital, haciendo referencia al poco apoyo, por ejemplo, que hay en el desarrollo de salud. Un techo para Chile, una fundación importante acá, en el trabajo con la extrema pobreza, en el año 2015, hizo uno de sus últimos estudios respecto de los campamentos, que son aquellas personas que ni siquiera viven en viviendas sociales básicas, sino en tomas muy precarias. Pues Viña del Mar es la ciudad que encabeza Chile con este tipo de campamentos, frente a este festival que se desarrolla con gastos millonarios. Porque todos los artistas que están ahí, y esa ha sido otra de las polémicas, están cobrando altísimas sumas de dinero por presentarse en este escenario. Esa ha sido una de las polémicas que la derecha ha intentado levantar. Dice, bueno, van a hablar mal, pero les gusta el capitalismo porque cobran carísimo. La respuesta es, pero por lo menos lo hacen trabajando y no robando, haciendo alusión a la gran cantidad de parlamentarios y dirigentes de la derecha chilena que han sido procesados por actos de corrupción. Así es que hemos visto en redes sociales, por ejemplo, cómo la derecha ha intentado acuñar el término de que este ya no es el festival de Viña del Mar, sino el festival de Viña del Marx, haciendo alusión a la ideología de izquierda de Carlos Marx. Y también Jaime Bailey, por ejemplo, se pronunció ayer desde Miami fuertemente en contra de Ricky Martin. Lo trató de cobarde por haberse manifestado políticamente. Entonces, por un lado está la resistencia social afuera, pero el escenario sin duda ya está ganado por parte de las demandas sociales con artistas que se la han jugado, por decirlo, en coloquio chileno frente a estas demandas sociales de los chilenos y chilenas. Bueno, Paola, sin duda la historia cambia, la historia cultural, la historia musical de Chile desde hace varios meses, desde octubre, que se llevan a cabo estas protestas. Paola, para cerrar entonces, ¿cuál sería el ambiente que se vive este martes? ¿Qué se espera entonces luego de este festival de Viña del Marx? Con la marca que han hecho los propios chilenos respecto a este festival muy sonado, de los más esperados, pero que sin duda han dejado atrás la censura, pese a todo el empeño que ha hecho la producción del festival por tapar esta realidad. ¿Cómo ves los próximos escenarios? Bueno, la verdad es que hoy día va a ser una noche especial porque se va a presentar un humorista, Ernesto Belloni, que es un reconocido adherente a Augusto Pinochet. No estamos hablando ni siquiera de la derecha partidista, sino adherente de Augusto Pinochet, un histórico humorista de ese antiguo Chile que se burlaba de las minorías sexuales, con chistes tremendamente machistas, que tenía algunos programas en televisión justamente donde se explotaba el cuerpo de la mujer como un elemento de uso y de abuso. Ese es el humorista que se va a presentar hoy. La gran duda es si el público va a finalmente aceptarlo o va a terminar por sepultarse ese Chile antiguo, como se ha dicho después de octubre, con todas estas mañas y herencias culturales de la dictadura y, bueno, de la dictadura de Augusto Pinochet. Eso va a pasar hoy, se está generando ya muchísima expectativa frente a la presentación de Ernesto Belloni hoy día en el escenario en lo que se ha convertido el Festival de Viña del Mar hoy, que finalmente es una disputa cultural, pero política sin duda alguna. El certamen musical la verdad es que hasta el momento no ha tenido mucha importancia, pero comenzó ayer luego de que se pospusiera el domingo. Así es que va a ver, hay que ver qué va a pasar hoy con este humorista que de verdad puede dar una sorpresa, pero lo cierto es que su trayectoria podría indicar todo lo contrario y vamos a ver si el comportamiento del público es realmente ese monstruo que siempre se ha dicho en los medios de comunicación. Hoy día se va a enfrentar a uno de los íconos de la ultraderecha chilena en el humor en el escenario. Bueno, quedamos atentos entonces, Paola Dragni, gracias, un abrazo para ti y gracias por tu trabajo en estas protestas de Chile, has estado allí muy presente por dándole la cara por parte de Telesur a estos hechos sin duda históricos para todo Chile y Latinoamérica. Gracias a Paola, nosotros quedamos atentos, estamos llevándoles detalles de lo que acontece alrededor de este Festival de Viña del Mar, protestas, censura y mucho más que vamos a contarle cuando se produzca la información. Gracias por estar con nosotros, arroba somos Telesur en Instagram y Twitter, arroba maria ptlesur, por allí nos encontramos. Nos vamos, gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias por estar en la Ventana Cultural de Telesur.